Y desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite SOE, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo, a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio SOE, condenados de rock, vivamos. Sí, es un poco un punto de inflexión, es el primer disco también que sacamos con una multinacional, con Warner, también el primer disco que contamos con un productor así como más mainstream y era un poco como jugársela, un poco, y entonces bueno, de ahí el título, ¿no? Y todos son aprendizajes y la verdad que sí, bastante contentos con el resultado. Yo recuerdo cuando me fui a vivir a Madrid que yo llegué con mi primer disco en la mano, ¿no? Y eso era una carta de presentación, como tú me acabas de dar la tarjeta ahora mismo de tu programa, bueno, esta es mi tarjeta, ¿no? Y es bueno que esté en un soporte físico porque, bueno, todo lo que es inmaterial al final corre más riesgo de olvidarte, ¿no? O sea, esto lo dejas en la mesa de la oficina y te lo vas a topar cada día mientras no lo apartes o lo guardas en un cajón, ¿no? Creo que eso todavía es importante, aunque bueno, obviamente pues está a la baja, ¿no? Porque, bueno, por lo que tú dices, porque es un formato obsoleto en el sentido de que ya no hay reproductores. O sea, el auto ya no lleva reproductor, ahora todo va en USB porque en un USB puedes meter 500 discos y ocupa muchísimo menos. Entonces, bueno, pero bueno, yo sigo apostando, sobre todo, ya te digo, el arte de los álbumes a mí me parece importante. Es verdad que en el formato digital también existe, pero con un tamaño de muy pocos centímetros. Y bueno, yo creo que realmente lo que habremos de hacer será volver al vinilo, los que seamos amantes del formato físico y de las portadas como esta, ¿no? De Jorge Alderete, argentino además. Y bueno, creo que tendremos que apostar por editar vinilo. Y el que sea realmente amante del objeto, pues comprará el vinilo. Continuamos en el Jardín de los Presentes, 22-18, y todavía queda mucho más. Tenemos una telefónica que está sonando. Vamos a charlar con Pablo Blit, de Severino. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. La banda está presentando el primer corte de un EP que se viene, Vida, Fiebre y Acción. Sí, exactamente. En realidad ya lanzamos el segundo corte. Lanzamos dos, en realidad. El primero fue Jetta, lo lanzamos en mediados de octubre. Y el jueves pasado, bueno, lanzamos el segundo tema, que es Grito Nocturno. Está muy bien. ¿La idea es hacerlo progresivo, semana tras semana, ir presentando un disco? ¿O cómo viene el tema de la grabación de la banda? En realidad hemos grabado cuatro temas, que, bueno, lo estamos presentando a medida que pasan los meses. Vamos promocionando un tema, ahora estamos promocionando el segundo. Y la idea es sacar los cuatro temas en un lapso de unos meses y después se culmine todo en un EP. Está muy bien. Los cuatro que sean un cierre de un ciclo y una grabación que cierra lo que sea el EP de Severino nuevo. Está bien. Y bueno, ¿y esto lo planean como en un formato físico? Por ahora es solamente subirlo a plataformas, ¿cómo...? Por ahora es solamente plataformas, es que en formato digital. Lo pueden escuchar en lo que es Spotify. Y bueno, lo que es en redes sociales también está girando por ahí. Pablo, ¿y cómo es la historia un poquito de la banda? Porque ya tienen toda una trayectoria, ya más de 15 años, ¿no? Tocando juntos. Exactamente. En realidad la formación nueva de ahora está del 2009. En el 2009 entró Nacho, que es el bajista, y me sumé yo también a lo que es la formación actual de Severino. Los que estaban, los fundadores, digamos, serían lo que es Diego, Fede y Fati. Yo tengo el agrado de haber sido un fan de Severino cuando era más pibe. Y bueno, en un momento, en el 2009 necesitaban un guitarrista y me pude sumar a la formación. Y bueno, es una banda que la vine, ya como decís vos, hace 15 años que la vine remando. Y bueno, en el 2009 que estamos con esta formación actual. Che, y entre nosotros, ¿qué se siente tocar en la banda que te gusta? Y es lo mejor que hay. Perfecto. Sí, la verdad que siempre fui amigo de Fati, Diego y Fede, una mitad de años, y siempre lo seguí. Y bueno, la cuestión es que cuando me hicieron para tocar, no lo dudé ni un segundo. Así es, tal cual. ¿Cómo es el método que están usando, que usaron, va, para grabar estos cuatro temas? Mirá, con estos cuatro temas lo grabamos en el estudio Santa Marta y también parte en el estudio NIRCO. Tuvimos gran ayuda de producción de Marcelo Telechea, que le mandamos un gran abrazo. Y Pablo lo daban en baterías, nos dieron una gran mano y nos produjeron el disco. Y bueno, la idea fue de laburar con ellos para, ya viste, ir teniendo una idea de productor y laburando los temas distintos, como lo veníamos laburando. ¿Es la primera vez que la banda se entrega, digamos, a un productor así? Exactamente, exactamente. Era más que nada tener la experiencia, que la verdad es muy positiva, nos fue muy bien. Y bueno, también, viste, lo que hablamos siempre entre los cinco, es tener el oído de afuera y que uno cuando crea esos temas son como sus hijos. Claro. Es bueno que alguien de afuera venga y te diga, bueno, quizás te ajustemos para acá, veamos esto. Tal cual, es una buena mano esto de que les dé una orientación y también sacarse un poco esa responsabilidad, porque también me imagino que llega un momento que te quema la cabeza. Ya tanto escucharlo, tanto tratar de encontrarle una vuelta que medio que se quedan ahí chapoteando entre los cinco y es difícil también. Sí, tal cual, tal cual, sí, es como decís vos, hay veces que uno le da vuelta, le da vuelta y uno ir afuera es una gran ayuda muchas veces para una banda que está... que está completamente escuchándolo, tocándolo y capaz que llega un momento de que, como decís vos, te llega una saturación que uno ir afuera te da una muy buena mano. Pablo, ¿se viene alguna fecha para estar presentando estos temas? Mirá, estuvimos presentando estos temas, ahora hacia la vista, lo pronto no tenemos fechas. Nos tocamos el viernes pasado en un bar acá, es una cervecería, un patio cervecero, se llama Amora Primera Birra, la verdad que no fue muy bien, fue una fecha muy positiva con los amigos de agua, pero por el momento ahora fecha no tenemos. Bueno, y bueno, también hay un videoclip de Jetta es el video. Correcto. Sí, es el primer tema del EP que sacamos, sí, tiene un videoclip. ¿Qué tal esa experiencia? Muy buena, la verdad que nos propusimos hacer un video que nos cierra a todos y que, bueno, que podamos expresar un poquito lo que es el tema. La verdad que fue una buena experiencia, nos ayudaron grandes amigos como es Alejandro Alvarenga, Charlie Locke, un amigo especial de la banda, y Nico, un gran amigo también. Así que fue todo un trabajo entre colegas y amigos, así que la verdad fue una experiencia espectacular. Muy bien, así cuidado entre gente querida. Bueno, Pablo, te agradecemos por participar, y bueno, ¿dónde pueden encontrar los nuevos temas de Severino y el resto de la discografía de la banda? ¿Dónde pueden encontrarlos? En Spotify, lo que es redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Todo, siempre cabe destacar que el nombre es C, de corta, Y, Severino se escribe de esa forma. Exacto. Así que, donde nos quieran buscar, estamos en, te vuelvo a repetir, en Spotify, en Instagram y YouTube. Hay bastante videos de Severino dando vuelta a YouTube. Buenísimo, Pablo, bueno, te agradezco por participar y por sumarte aquí al Jardín de los Presentes. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, nos vamos a despedir escuchando Jetta, el primer corte de Vida, Fiebre y Acción. Muchas gracias, Pablo, por participar. Un abrazo. Gracias a ustedes. En el Jardín de los Presentes ya viene Elvio Abusada. Aposté todo al 13 y la bola giró. Confié en mi instinto pero no vi ese paredón. Un calavera, mascando sal, lleno de amuletos para ahuyentar, tanto desastre. La suerte se mató, cuando la invoqué, y ella se involó. Pude ser libre solo cuando entendí, si el destino fue escrito no habrá libertad. Prefiero tomar el millón y saltar sin temor a romperme el corazón. Caminé con las sombras, conocí el dolor. Escribí este cuento de acá, por fin, una y mil veces. Después no vi el paisaje, su color cambiaba. Una mujer de voz muy negro se presentó. Me llevó por una pérgola de rosas chinas, y juntos engañamos la predicción. La suerte se mató, cuando la invoqué, y ella se involó. Puedo ser libre solo cuando entendí, si el destino fue escrito no habrá libertad. Prefiero tomar el millón y saltar sin temor. Toda la vida busco superar el vacío que tarde solo por existir. Hace la forma de sentir el fútbol, que es cantar mi canción hasta el fin. Puedo ser libre solo cuando entendí, si el destino fue escrito no habrá libertad.